¡Buenos días! Mi nombre es Stephanie Silva y voy a presentar a mi invitada. ¡Buenos días, Stephanie! Mi nombre es Sonia Suasnavas. Soy de profesión ingeniera en marketing y trabajo en el sector privado, en la industria automotriz, en un concesionario de vehículos. Ya. Yo le voy a hacer algunas preguntas y usted me tiene que responder. La primera pregunta, ¿qué aprendió de sus éxitos anteriores? Bueno, definitivamente los éxitos te dejan mucha experiencia y eso pues te da el expertise de que puedas seguir manejando en el negocio o en tu línea tus procesos comerciales y administrativos de una forma mucho más eficiente. Ya. La segunda pregunta es, ¿puede identificar alguno de sus logros significativos que destaquen su talento y habilidades? Claro que sí. En el transcurso de la vida profesional tienes muchos logros. Incluso los logros se pueden presentar de forma diaria. Pero entre los más significativos, por ejemplo, te puedo mencionar haber estado en el podio de reconocimiento de las empresas en las que he trabajado. También, por supuesto, hay reconocimientos remunerativos y creo que uno de los más importantes es el reconocimiento de tu equipo de trabajo como tal. Cuando tu equipo te reconoce como tu líder, cuando guía y emula tus acciones como tal y cuando tu negocio camina solo a través de tu equipo, creo que es uno de los mejores logros que puedes conseguir en la vida profesional. Perfecto. La tercera pregunta es, ¿puedes identificar características personales que le hacen única? Sí, claro que sí. Creo que soy una persona muy objetiva, enfocada en los logros como tal, en los objetivos. Creo que una de mis fortalezas es el poder de la negociación como tal y saber manejar equipos o gente que pueda llegar a un fin común. Ya. La cuarta pregunta es, ¿pueden identificar los conocimientos que han adquirido de otros expertos, colegas o menores? Claro, por supuesto que sí. Siempre es importante cuando tienes líderes que tienen toda la experiencia y que generan resultados positivos, tú puedes identificar en ellos, por ejemplo, un enfoque comercial o puedes identificar en ellos una forma de administrar eficiente o simplemente tener un expertise que pueda lograr buenos resultados. Y la primera pregunta es, ¿cuál respuesta está para aprender del experto y de otros? Bueno, estoy muy abierta a recibir siempre conocimientos de otras personas que tengan más experiencia y que hayan logrado resultados significativos porque eso de una u otra manera acorta tu camino al éxito o al objetivo. Si sigues buenos ejemplos de personas que han logrado muy buenos resultados, siempre voy a estar abierta a eso. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos y hasta luego. Gracias a ti. Ya.